Con este video, que se volvió viral en las redes sociales, quedó demostrado el altercado entre los concejales de Santa Rosa Miguel Darío Gómez y Rodrigo Toro. Gómez habría golpeado a Toro, quien además se quitó el cinturón buscando intimidar al otro Edil, quien se retiró del recinto. En el momento en que yo vi que el debate se tornó hostil y que el ambiente era totalmente impropio, advertí la presencia de una menor de edad en el recinto, una niña creo de siete años, terminó siendo la hija del concejal y por esta razón el concejal se retira muy enojado y a su regreso la emprende con agresiones físicas y amenazantes con su cinturón. El concejal Rodrigo Toro rechazó todo tipo de violencia, aseguró que esto se presentó al solicitar que la hija del agresor fuera retirada de la plenaria para proteger sus derechos como menor de edad e incluso advirtió que esta no es la primera agresión ni amenaza que recibe en su contra. Sí, hemos tenido amenazas telefónicas, presenciales, con arma de fuego, todo está en fiscalía, tenemos medidas de protección por la ONP pero son inoperantes, tenemos un chaleco antibalas y un botón de pánico que no funciona, que cuando he tenido situaciones de riesgo y lo he utilizado no ocurre absolutamente nada y pues hemos reportado a la Unidad Nacional de Protección las nuevas amenazas y esperamos que finalmente puedan proteger nuestra integridad, estamos en verdadero riesgo. Toro también denunció que renunciaría a la entidad si no recibe protección, a la vez que denuncia que los hechos ya son reiterativos y que hasta el momento no ha recibido acciones concretas por parte de las autoridades de control. Intentó, afortunadamente no lo logró, yo me salí al recinto inmediatamente y busqué a la Policía Nacional, quien posteriormente nos dirigimos a la Fiscalía a interponer las denuncias pertinentes. Por su parte, el concejal Darío Gómez aseguró que en ningún momento agredió ni intimidó al otro corporado y que su correa la tenía en la mano porque venía del baño.